Elecciones plebiscitarias, ese nombre que le han puesto a las elecciones autonómicas ahora. Yo pensaba que eran elecciones autonómicas, pero son elecciones plebiscitarias. Pues yo le digo una cosa, señor Mars, las elecciones plebiscitarias solo son plebiscitarias sobre su carrera política. Si usted se queda o se va, si usted vuelve a perder escaños o no. Porque ¿qué es esto de poner encima de la mesa y dividir a una sociedad para condicionarlas a su carrera política? Porque el que se la juega en unas elecciones plebiscitarias es usted. Serán unas elecciones autonómicas, no se engañen. Usted, si quiere, puede presentar un programa conjunto con Esquerra, con un único punto, con ninguno, si quiere, lo pone en blanco. Ya está, pone un programa en blanco. Pero los demás iremos a unas elecciones autonómicas. Y no le quepa la menor duda, iremos a ganar. Iremos a una mayoría social distinta y política a la que hoy hay. Porque ustedes tienen el 42% de los votos entre Convergencia y Esquerra. Es cierto, lo tienen, pero el 42%. Y usted hablaba ayer de minorías y mayorías. Se lo he dicho en esta Cámara otra vez. Usted aquí es mayoría, bueno, mayoría simple ya. Otros somos minoría, más minoría que antes. Y usted en el Congreso de los Diputados representa el 4% del pueblo español. Por tanto, un poco de respeto, primero. Y segundo, ojo, que las minorías de hoy no sean las mayorías del mañana. Cuidado, cuidado. Cuidado porque si usted sigue, sí, sí. Si yo no tengo miedo a votar, señor Turul, pero con la ley en la mano, no contra la ley. Por tanto, no tengan ustedes miedos a las urnas. Convoquen elecciones autonómicas, convóquenlas. Adelante. Estamos preparados. Para tener un presidente o un gobierno a la deriva, elecciones autonómicas. Claro que sí. Es la especialidad del señor Mas. Convocar y amenazar. Convocar, amenazar. Oiga, convóquelas. Si usted no es capaz de convencer a las mayorías del pueblo español para levantarnos fronteras entre nosotros, cosa que yo no quiero. Pues si usted no convence a la mayoría del pueblo español y a sus representantes de eso, convoquen unas elecciones anticipadas autonómicas. Y entonces, si usted saca más escaños, hablaremos. La pregunta es, ¿y si vuelve a perder escaños, qué hará usted, señor Mas? ¿Se irá definitivamente? ¿Qué hará usted después de esas elecciones? ¿Se marchará y nos dejará ya un gobierno que por lo menos intente sumar mayorías amplias en este Parlamento y que dé estabilidad? ¿Qué hará usted después de esas elecciones?